Buenas tardes, soy Ricardo Hoyos y soy el CEO de Adriosal. Hoy os quería explicar una cosa muy sencilla y vamos a ir al grano, que es la nueva funcionalidad que hemos implementado en la web de Adriosal. Ahora podemos confeccionar presupuestos, pues bien, para mandármelo a mí, para que yo lo pueda revisar, para que vosotros lo guardéis y terminar la compra más tarde, pasárselo al constructor para que pueda hacer el pedido él. Y entonces nada, simplemente vamos al grano. Vamos a hacer un presupuesto, por ejemplo, queremos una bañera, esta bañera acrílica. Nos vamos al producto, veis, y si os fijáis aquí ya pone, añadir al presupuesto al pedido. Le damos aquí. No sabe el popar, si queremos poner más productos o ir al presupuesto, en este caso, queremos ir al presupuesto o al pedido. Que podemos hacer dos cosas. Si os fijáis, yo aquí tengo dos bañeras, un conjunto de ducha, y aquí es donde viene lo interesante. Yo podría realizar el pedido y comprarla, o bien guardar el presupuesto, que es lo que estábamos hablando. Le indico que no soy un robot. A ver si soy capaz de poner tractores. Esto no es un tractor, esto sí. Lo verificamos. Y ahora lo podemos enviar. Entonces, yo ahora me lo voy a enviar a mí mismo. Comercial, presupuesto, bañeras. ¿Vale? Y lo envío. ¿Vale? Ha mandado el correo electrónico con éxito. Y ahora si nos vamos a nuestra bandeja de entrada, nos habrá llegado algo así. ¿Vale? Este es el presupuesto que se ha guardado en adreosan.com. Y aquí tenemos un enlace. Si pinchamos el enlace, volvemos a ir a la web, pero si os fijáis, ahora es un presupuesto. Imaginar que me lo habéis mandado a mí, oye, este conjunto de ducha, vela, pues lo queríamos comprar. Por ejemplo, imaginar que son metros cuadrados, pues bueno, son azulejos, pues me lo habéis enviado, os lo habéis enviado a un amigo, lo habéis guardado vosotros para después. Pues una vez que abrís esto, simplemente le dais a cargar presupuesto y ya tenemos habilitado para poder realizar el pedido. Simplemente es esta funcionalidad que espero que os sea interesante y nada más. Eso era. ¡Suscríbete al canal!